Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destino, enfrente ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre Si con siempre quieres decir, ni una vez Comandante Muy bien, ya tienes las coordenadas de la reunión Del otro lado del bosque Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden Donde hay un viejo dios antiguo enfadado Y esperándonos con sus demonios Dioses, portales, demonios voladores Segatones con espadas mágicas El mundo ha cambiado Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden Quieren envenenar la fuerza vital de la Tierra El Jinsei Y no vamos a permitir que lo haga Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok De vuelta al infierno Es que aterrizar ¡No! 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 ¡Qué bueno soy! ¡Qué malo! Dale su toque. ¡Qué bueno soy! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Si separas la Sombra de la Luz... ¡La Sombra crece! El legado de la vida es la muerte, Raiden Mis seguidores lo aceptan Y así viven Luchan por mí Luchan por mí Luchan por mí No tocarás el Jinsei Sí, lo tocaré Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte Ah, perdón, señora No la había visto Miserable desgraciado Mancha insignificante de escoria podrida ¿Cómo te atreves? Eso es mío ¿Listo? Como siempre Ella será la primera en unirse a mí No estoy seguro de lo que me ocurrió Pero estoy seguro de esto Ni se te ocurra hacerle daño De verdad eres un dios antiguo caído Johnny Cage El amuleto ¡No! 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 ¡Disfruta de la casita, abuelo! ¿Sonia? ¿Johnny? ¿Hemos...? Sí, lo tenemos. Quédense aquí. Las propiedades de la cámara curarán a Sonia Blade enseguida. Quan Chi y los demás se han ido. Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos. Podemos ocuparnos de Quan Chi después, Kenshi. Hoy obtuvimos un premio mejor. El amuleto de Shinnok y dentro de él. El carapés en persona. Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos. No pueden destruirlo. No lo harán. Tal vez nos aconsejen. Shinnok no puede escapar. La guerra no ha terminado. Quan Chi escapó. ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny. Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo. Criados como guerreros para los dioses. Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. ¿Qué dices tú, Kasi? ¿Puedes provocar algo por el estilo? ¿O se salta una generación? Tranquilo, Jin. No nos hizo falta en Darfur. Ni en Irán. Ni en Kurdistán. ¿Verdad, Jackie? No, para nada. ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción. Y Taquida igual que yo. Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales. ¡Vente! ¡Calma! Todos están aquí porque merecen estar. Son copos de nieve hermosos y únicos. Bien. Como seguramente lo ignoran, a juzgar por la ausencia de felicitaciones, nuestro equipo cumple hoy seis semanas. El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso. Aunque le escupieras en el pelo, se mostraría encantado con nuestro progreso. Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo. Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitos nuevos, caras nuevas. Como señaló el secretario, Los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, FE, Shirai Ryu. Todos juntos. En la primera misión del equipo, irán al templo Lin Kuei. Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro. Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte. Y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior. Tienen que traerlo. Pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar. ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko. Y lo hace. Pero se enfrenta a una guerra civil. Si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. 20.000.000 Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas. Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es... Armas mejoradas. Mi información. Y pum. La eterna guerra civil del mundo exterior. Terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos... 50. Tengo que atacarla. Inmediatamente. Finalizar este conflicto. Como dirías, nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. Abran paso a Kotal Kahn. ¡Juévanse! Los Tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar a un emperador. ¡Falso emperador! Requiere poder. El poder lo tienes, Melina. Y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Kano haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! La lluvia cae cuando llegue a 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 la ¡Vamos! ¡Ursafaté! Antatoknorei Muy bien dicho ¡Vamos! 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 ¡No me hiere, Kano! ¡Es que tu oferta de ayuda no era más que aire! ¡Guárdate tus millones! ¡Melina me da el doble por mandarte al otro mundo! ¡No vales ni para sacarme de la cama! ¡No! 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 ¡Edeniana Tania! ¡Me alegra que me recuerdes, Koatal! ¡Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina! ¡Ah! ¡Ah! Prometió crear una Edenia libre Algo a lo que tú te negaste Un mundo exterior unido Resiste con fuerza a sus enemigos Nunca estará unido bajo tu gobierno ¡Ah! Tu rebelión es lo único que lo impide ¡Ah! 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 Eres una necia por confiar en Melina ¡Ah! 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 Me está fastidiando Por última vez ¡Ah! ¡Ah! Melina ¡Key no tenía que matarte serpiente inmunda! ¡R'conate! ¡Ah! 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 Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre Shao Kahn, yo, Melina, Kanum del mundo exterior, ordeno tu ejecución. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jackie y yo entraremos desde el sur. Ustedes desde el oeste. Reunión aquí, en la entrada norte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Que se resiste es más posible de lo que crees. No te agobies. Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará. Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro. Está confirmado. Cuatro intrusos. Es hora de entretener a los invitados. Está bien, yo voy delante. Jin y tú, a ese lado. ¡Muévanse! ¿Listos? ¡Tán visitantes! ¡Rayos Jin! Oye... tengo que... ...No son bienvenidos aquí. Declaren sus intenciones. Gran maestro, queremos que nos acompañes. Soy la sargento... Exigen mi cooperación, pero están aislados, rodeados. ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero. Él quiere hablar. Hablar es lo que siempre elige. Está bien, probemos con los golpes. ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage, tú diriges este grupo, pero no te hacen caso. ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte. ¡Aaah! ¡Aaah! Te pareces más a tu madre de lo que crees. ¡Aaah! 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 Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takida Sin duda, Kenji te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho, Gran Maestro Veamos Tú no eres tu padre, aún no Mierda Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs Especialista, Briggs Sí, el decoro militar es importante en tu familia Si conoces a mi padre, me conoces a mí Pensé que eran amigos Nuestra historia comparte un oscuro episodio No te juzgues con tanta severidad, Especialista Briggs ¿Una finta? Bravo Kunjin, deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno Las falsas bravuconadas no van contigo ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar Esa oportunidad ya pasó ¿Tienes otro plan, Keish? Podías haber seguido el anterior, Jim Si nos matas, te vas a arrepentir Sí, supongo que sí Chuo, Tanjin ¿Funcionó? Todo esto era un... un... Un ejercicio de entrenamiento Diablos, debí darme cuenta Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage Pero mientras no funcionen como uno solo Les faltará algo Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías muchas huellas de bota helada en el culo Vamos Para mí, todos son ganadores Nuevas órdenes De la General Blade Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la Tierra ¿Una invasión? No puede ser No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas En total, unos cinco mil Refugiados De la guerra civil del mundo exterior Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra Después de ti No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo Es difícil evitarlo Gracias, Kenshi ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo quédense ahí Ella es Limei Solicita asilo en la Tierra para su pueblo Nuestro pueblo, Sondo Fue el epicentro de una feroz batalla A duras penas escapamos con vida Así es la guerra Es decir, no te ofendas Pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente Los rebeldes, Melina Tenían un arma no conocida Batallones completos Aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza su energía carmesí sin precisión Bueno, eso está bien No empieces, Sargento Cage Le basta con que lo posea Cambian la marea a su favor El emperador se desespera Y los que quedan en medio Pagan el precio Si ese talismán es lo que me imagino Puede que todos paguemos un precio ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo Yo me debo asegurar Vaya Qué agradable ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra Uno de sus ojos Era rojo ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Yo voy al campo de refugiados Tengo que dar con él antes de que se vaya Te acompaño Pide un informe de seguridad del campamento a Flag ¿Por qué? Porque así no estarás aquí ¿Vamos contigo? No Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Lee May es cierta Tu equipo y tú van al mundo exterior No lo sé Esperaba que el cielo fuera morado o algo así No creas todo lo que ves en internet ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin Estudié mucho sobre el mundo exterior Eso no sustituye la experiencia ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos Lee May debe haber dicho la verdad Una invasión violaría los acuerdos de Reiko Como si los del mundo exterior fueran de fiar Si el mundo exterior es nuestro aliado ¿Por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota No es una alianza Es un pacto de no agresión El mundo exterior no es nuestro aliado Un punto que deberías afirmar con más sutileza Considerando tu entorno Ahora digan a qué vienen E incluyan una razón para no asesinarlos Te percibo No eres del mundo exterior Soy de la tierra igual que tú Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior Así que ahora soy del mundo exterior ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios Tenemos que hablar con Kotal Kahn Mira, es el sello oficial de Raiden Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá Mira, puedes arrestarnos E incluso matarnos Pero si lo que decimos es verdad Seguro que te rebajan el pago O algo peor Llévanos ante el Kahn Y le diré que nos derrotaste Tal vez te pague más No puedes perder Síganme En estos tiempos de guerra Se nos exige que veamos cualquier recurso Como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción Tomar algo sin su permiso Es robar de la misma mano de Kotal Kahn Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo Serás condenado a muerte Tenía hambre Tu sentencia se llevará a cabo Inmediatamente ¿Muerte? ¿Por burto? No olvides dónde estás ¿Jean? No olvides dónde estás Salgan Vamos Sabía que no debía escucharlos Una lección sobre confianza De un mercenario Esta es otra oportunidad de aprender Aprendo rápido Habita más ¡Otica! ¡Juguemos, Thor! ¿No podías pedir un pony como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes ¡Tienes al par! ¡Vame! ¡Romper la cara! ¡Perra de corta! ¡Tú aquí haces problemas! ¡Problemas tener tú! Me encantaría saber más de ti. ¡Qué pena que estés loca! ¿Oigan, están bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Kahn. La General Blade... ...entrometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tras su muerte. ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! Te estás pasando, Kun Jin. No, no lo suficiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo déjame ir. Sangre de Kung Lao. Descendiente del gran Kung Lao. Un vulgar ladrón. ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? Querías que te atacara. ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa. Una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin. Como hizo antes Kung Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón. No a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kun-jin. Sus noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía de su éxodo hacia la tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. Está usando el amuleto de Shinnok contra mí. El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado sin ofrecer al mundo exterior participación alguna. Nos atacaban a nosotros, no al mundo. Kotal Kahn. El fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones con tu gobierno. Al menos hay un habitante de la tierra que tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Melina. Se llevará a cabo tu sentencia. Kotal Kahn. Bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo termina con la muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora, mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Debora, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo... Arreglo. Gracias por el aviso, sargento. Quédate con Kotal Kahn. Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Keino encerrado. Sí, señora. Keish, fuera. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una refugiada. Estaba en el perímetro norte. Esa es una de las corbatas de Keino. Informa al IMEI. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok. Y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. Algo mal. Hablaré contigo cuando... Raiden. Raiden. Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más. Yo también participo. No lo decidí yo. Sino tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudiera ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo. General. No, aquí no hay hechiceros malvados. ¿Puedes tomártelo en serio? Juan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Juan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Yo no lo haría. ¡Ah, vamos! ¿Y tu sentido de... ...la aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! ¡Keishu, Koshinfo! ¡Enganera! No necesito a tus soldados. Pero el señor Keish y tú me serán muy útiles. Una vez muertos. ¡No quiero hacer esto, Jack! ¿No sabes cuándo retirarte? No tan duro como pareces. ¡Kwong Chi! ¡Kwong Chi! Perdiste. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable aún la guarda. ¡Johnny! ¡Ja, ja, ja, ja! No estarás muerto mucho tiempo. Eso no va a pasar Lo lamento, Jax Te sacaré de aquí, te pondrás bien No sé, la sangre se supone que debe estar dentro Raiden Debo contrarrestar su hechizo Chata, Ramaleco Es albija La bendita Chata, Ramaleca Funciona Es ensalta Va, venta No puedes salvar Eres débil, dios del trueno Johnny Cage me pertenece No, es mío Sálvalo Yo me encargo de este hijo de puta No es ni una parte de lo que te mereces Sonia Rey El vínculo con Juan Chino se ha roto por completo Sin problema Conzules buena Conzules A T C ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada la afecta Los demás han vuelto a la vida Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía Sus almas quedaron restablecidas ¿Lo conseguirán? No te lo dije Es un dios Me diste un susto horrible Y decían que no servía para películas de terror ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo Puede esperar Ahora Tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra ¿Por qué demoran tanto? Nombre Reyeme Ducaire Gracias Muy bien Parece que conoces a Zekeno íntimamente No usaría esa palabra, pero sí Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Atrapado Te tengo ¿Te perdiste? Hola, cielo ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras Aquí la General Blade Necesito policía militar en mi ubicación Vamos, resolvámoslo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no hago negocios con gente mierda Entonces Si la madre no quiere jugar Quizá la hija sí Si te atreves Retírate Y todo saldrá bien Hazme enfurecer Y casi conocerá al tío Keino Juro por Dios que te asesinaré No, no he acabado contigo Está bien Está bien Déjame Sonia, cálmate Si me matas No hallarás El amuleto Sonia Necesitamos la información Sonia No hagas de eso otra cosa Por la que arrepentirse Habla La selva de Kuatán Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Se desplazan para evitar que los detecten No está lejos Unos 200 kilómetros Ya saben qué hacer No se preocupe Buena suerte Blade fuera Tienes más información De la Tierra Keino habló Nos dio los detalles de la ubicación de Melina Tiene el amuleto Pero también mucha protección Atacaremos inmediatamente Probemos un enfoque doble El ejército atacará a Melina La distraerá Mientras que esta recupera el amuleto Sola no Esta también va El sigilo es crucial ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal Deborah Les concederemos lo que piden Y me veré finalmente libre de Melina Esta entiende tu lógica Pero no llega a la misma conclusión Al igual que otros A esta no le agrada Melina como Cannon Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra Escucha Escucha Y únete a nosotros Sé cosas Sobre Melina Su inestable gobierno caerá al contarlas Allanando el camino para Coatal ¿Qué sabes tú que pueda conocer? Ay, míralos Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos Ante la guerra con el infierno Suspendí el conflicto con la tierra Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre Rechaza soluciones prácticas para amenazas reales Pones en peligro el reino Y la sedición no Habla por última vez Antes de que te arranque la lengua Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn Ella es un constructo La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung Ya lo vi Tu derecho al trono es discutible ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo Eres su sucesora Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo El tuyo Estúpido Osh-Tek ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina ¡Ya! ¡Defenderás a tu emperatriz! Nuestro creador Shao Kahn está muerto Serviremos a quien queramos ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aún sigue esa Melina? Shao Kahn conquistó mi reino Le debo mi lealtad Yo honro su voluntad ¡Suscríbete al canal! Baraka está muerto Tu último aliado te ha dejado Llévensela Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves Acota el Kahn ¡Ai! Busca a Tania Está en su tienda ¡Rápido! ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo El robo del amuleto fue idea mía La mata un poco cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Lástima que no veas su realización Tus planes terminan aquí ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario Pero es que no nos gustaban Los Kaitín prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento Ahora morirán 12 de Mianos Ya sé que dijiste que no eran amigos Pero no los vas a matar Mi cabeza bien, por cierto Muy bien Hay que irnos Hasta un lado Esto es perturbador ¡Debora! ¡Mata a tu madre! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuyo ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo ¡Tu vida! Esta disfrutará con tu muerte Deja de parlotear Mátame ya Para que me reúna con mi padre No mereces morir Por la mano de un emperador Le traspaso el honor A mi digna consejera No No ¡No! La rebelión ha terminado. Bien, gracias. No podré volver a comer. Con tu permiso volveremos a la Tierra. Devolveremos a su lugar el amuleto. ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la Tierra. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo. Esta los ha engañado. El amuleto está en poder de Kotal Kahn. ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo. Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años ha sido muy acertado, Segura. Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor. Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Ahora tráemelo. Sin demora, Quan Chi. Maestro. ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto. Vamos a mi fortaleza. ¿Algún problema? Dos problemas. ¿Algún problema? Dos problemas. 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 charla? Como siempre. ¿Eso es un National? Nunca había visto un... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Lo sé. Escucha, entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. Lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece veinticinco años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Cage. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra, Jackie? Con Quan Chi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Cotal Khan planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatarán no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome a una cage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jen... Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un telépatra tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. Ultima. ¡No! ¡Suscríbete! Ríndete. Bien hecho. Ahora eres Chuyin. Me honras, Maestro Hasashi. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu. Pero el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takida. Tu padre no es tu enemigo. 10 años. Ni visitas. Nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo... ¡Vete al infierno! ¡No soy tu hijo! ¡No soy tu hijo! Vaya, duele con solo mirarlo. ¡Levántate! Quiero derribarte de nuevo. ¡Takida! ¡Basta! Genshin no te abandonó. Te trajo aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre. Ella... murió en un accidente. Esa es la historia que quise que el Maestro Hasashi te contara. Pero lo cierto... es que a tu madre la mataron asesinos del Dragón Rojo. El objetivo era yo. Suchim fue la víctima. ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del Dragón Rojo. Son ellos los que no tienen honor. No debiste esconder la verdad. Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado. No podía arriesgarme. El Maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha. Llegó el momento de completar tu formación. ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas. Es un don familiar. ¿Puedo leer las mentes? Entrenando, sabremos cuál es tu capacidad real. Y luego iremos tras el Dragón Rojo. Juntos. Esto es obra de devora. Es incuestionable. Solo ella podría provocar esas heridas. Esa devora es una caja de sorpresas. La pregunta es, ¿está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda, nos descubrió. Muy bien, chicos. Formación normal en rombo. Takida, vas adelante. Jackie a la retaguardia. Kung Jin, desde el aire. Muy bien. Los habitantes de la tierra. Tvora los ha liberado. ¡No! ¡Nategasu! ¡No! Vaya duele con solo mirarlo Uno menos, quedan dos Cuando volvamos, me enseñarás eso Hecho, voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente o un tonto? Valiente o tonto, sigo vivo Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir Unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Esas voces Somos muchos Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros Vaya duele con solo mirarlo Ya está bien de tanto mundo exterior Entiendo mejor por qué se retiró mi padre Hay que encontrar a Devora Y ese amuleto Vamos Despertarán pronto Devora Con los de la tierra Ella robó el amuleto Y los ayudó a escapar Nos traicionó el amuleto Nos traicionó por el dios del trueno Eso me hiere, Devora Preparen las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto A ese demonio de Raiden Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Devora? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí Por Quang Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quang Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia Es familia Por eso me preocupa Estaré bien Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también Te quiero Briggs, cambio Briggs, fuera ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas No sé Les irá bien Veremos y a mí también Tenemos posición de tiro ¿Pero por qué viaja Quang Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Tienes razón No tiene a Shino como fuente de poder Pero sigue siendo Quang Chi Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado No comprometeré la misión Se acerca Yo No ¡Sí! ¡Ya! ¡Torpeuta! ¡Maldición! ¡Y también! ¡Torpeuta! 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 ¡No interfieras, Jackson-Reeves! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Bienvenido a casa, Brooks. Este infierno no es mi casa. ¿Y por qué haces la tontería de regresar? Tengo una familia que proteger. A mí Quan Chi me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. Quan Chi no te va a ayudar. ¡Anawanchito! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte, como Bi-Han me ayudó. Te acercaste demasiado a mi Han. Las emociones te corrompieron. Las emociones me liberaron. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí. Pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. Debo creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Breeze. Qué agradable sorpresa. No es un placer. Así que volviste con Raiden. Los necios siguen a los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. Él me mató. No es verdad. Tú no estabas ahí. Él me lo quitó todo. No empieces a regresar con nosotros. Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte. Ojalá pudiera ayudarte. Jax, no hay por qué seja de hablar. Qué bueno es estar de vuelta. Kenshi. Lo tengo. Buen trabajo. Yo me quedo aquí. Deborah está en camino. Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia. Ella hará que cante. Siéntate. Diría que no es tu primera vez con esposas. Te gusta, ¿verdad? Informen a Blake. Quan Chi está bajo custodia. En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles. Sí, señora. Quédense de guardia. El transporte llegará en 20 minutos. Ah, ahora quiere que sea la niñera. Cage, informa. No tenemos a Deborah. Seguimos su pista hasta el barranco Maquiva, pero luego la perdimos. Demonios. Jackie cree que la fisiología de Deborah podría permitirnos localizarla. Ajustando su comunicador, detectaremos sus feromonas. Solo a mi orden. Herir, no matar. ¿Dos horas? Sargento, tu equipo no tiene dos horas. Debemos encontrarla ahora. Sonia. Casi. Comprendo lo que estás intentando, pero no hay tiempo. Trae a tu equipo. Tenemos que reagruparnos y desplegarnos. Sí, señora. Se están esforzando. Lo sé. General, tenemos visita. Son amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? No lo hizo. General. Maestro Hasashi. No estaba enterada de que vendrías. Quiero a Quan Chi. Está todo bajo control. Puedes... Debe morir. Raiden lo necesita. Sin Quan Chi, no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás. Están como estuviste. Atrapados. Solo me preocupa, Quan Chi. Déjalo, Hanzo. Acabaré contigo. Entonces, no queda otra. ¡Zemeru! ¡Kban Chi! ¡Jeru! 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 No quiero lastimarte, General Blade. Retira a tus hombres, Hanzo. Si valoras nuestra amistad, me entregarás a Quan Chi. Retírate. Sin sento eres vulnerable. Igual que en los viejos tiempos. Solo la muerte de Quan Chi calmará mi ira. No, Hanzo. Te ganaste la confianza de Shirai Ryu. No la arruines matando a un brujo en decadencia. Ese brujo marchito es el artífice de mi sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo. Habla ahora. No quiero demorarme. Tú restableces el Shirai Ryu, mientras yo reorganizo a los Lin Kuei. Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan y dedicarlo a proteger la tierra. Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades. Cambiar las cosas. ¿Confesarás lo que tanto has negado? ¿Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu? ¿En la sangre de mi familia? Nuestro honor ha sido manchado. Siéntate, por favor. Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi, busqué a mi clan. Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del gran maestro. Pero Sektor había hecho realidad el sueño de su padre. Los Lin Kuei eran todos cibernéticos. Juré matar a Sektor y a sus seguidores. Reformar a los Lin Kuei y restaurar nuestro honor. No me interesa la política de los Lin Kuei, Sub-Zero. Cuando por fin maté a Sektor, descubrí que los Lin Kuei no habían sacrificado su honor con la iniciativa Cyber. Lo habíamos perdido hace tiempo. ¡No habrá paz, Scorpion! ¡Frost! Los Lin Kuei no han recuperado su honor. Maestro Hasashi, espera. ¿Para qué? ¿Otra traición? ¡Tendré tu cabeza! Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero. ¿Qué es esto? No te traje aquí por traición. Frost es fuerte, pero no sensata. No ve la sabiduría de la paz. Me ocuparé de ella. Hablaste del honor perdido de los Lin Kuei. Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Kuei de la muerte de tu familia y tu clan. Pero los recuerdos conservados de Sektor me revelaron la verdad. Los Lin Kuei deben hacer honor a sus acuerdos, Sektor. El gran maestro dio a Shinnok su palabra. La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya. Hay deudas. Exterminé a Shirai Raiyu como prometí. Hanzo Hasashi vive. Él es tu espectro, Scorpion. Creí Scorpion con el alma de Hasashi después de que éste muriera. Respetamos el acuerdo. La letra, no el espíritu. No se te debe nada. Harumi. Satoshi. Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Raiyu, nuestra historia sería diferente. Maté a tu hermano porque creía que... Quan Chi es responsable de la muerte de Bi Han. Sektor se equivocaba. Hay una deuda pendiente y Quan Chi la saldará. Desátenlo. Scorpion. Podemos... Desátenlo. Me llamo Hanzo Hasashi. Mataste a mi mujer. A mi hijo. Y luego lograste colarte a mi cerebro. Manipulaste mi venganza. Perdí la única oportunidad de recuperarlos. Tu familia. Yo... Cállate, brujo. Ya nada puede ayudarte. Al fin sientes mi dolor. Escordion, detente. Quan Chi. Amuleto. Ven aquí. No. Ven. Algaris... Éperidad. No. Lo. Sangre por sangre, tu deuda está saltada. ¡Ay, mierda! ¡Libéranos, ya! ¡Chillak! ¡Qué pequeños son! Esta saluda al Lord Shinnok. Quan Chi elegía bien a sus servidores. Tuvo la inteligencia de llevarme a la Tierra tras sus defensas. Quan Chi los engañó. Permitió que lo capturaran. Sabía que lo traerían aquí. Es una pena que no haya vivido para ver su obra completa. No nos dará más sorpresas, señor Cage. Tráiganlo. Anabado sea, Lord Shinnok. Pongámonos en camino. Hay una fuerza de la Tierra en el infierno. Estoy advertido. Será neutralizada. Diablos. Mamá. ¿Y papá? Shinnok. Mamá, mamá. ¿A dónde se fueron? ¿Mamá? Tu padre. Prisionero de Shinnok. En el Templo del Cielo. Raiden. Raiden, mi viejo amigo. Maestro Borreicho, me complace mucho verte. Han pasado años. Demasiados, sí. Sí, demasiados. Los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? Desde luego. Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada, maestro. Sí, sí. Me preocupa que Shinnok pueda volver. He intentado hablar contigo. Me temía lo peor. Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa. Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños. Debo retirarme a la cámara de Jinsei. Recuperarme. ¿Entonces estás a punto de recuperarlo? ¿El amuleto de Shinnok? Eso no lo sé. Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención. Cuando me rejuvenezca, consultaré a la General Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra. Ojalá fuera mortal. ¡Cuánta belleza! Es como mirar a los mismos dioses antiguos. Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis. ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. Captúralo. Y podremos obligarlo a liberarlas. ¿Liu Kang y Kung Lao recuperados? Supongo que es posible. Siempre que viva Quan Chi. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kung Lao y Liu Kang eran como mis hijos. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Como dijo el maestro Borrecho, los maestros Shaolin van en ese barco. Él habló de dos barcos. Uno ha desembarcado. Debemos averiguar su destino. Hablarán. Yo me ocuparé. Sin medidas extraordinarias. Asaltaron la Academia Wuxi hace poco y mataron al maestro Wen. Aún con Tarkatanos, hay límites que no se cruzan. Sí, Lord Raiden. ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra. Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo. Liu Kang derrotó a Shang Tsung y vencerá a Shao Kahn. En su momento, Kung Lao. Liberemos a los Shaolin. ¿Todos a bordo? Esta sartará con la marea. Estamos listos. Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados. Sus heridas no son mortales. Por tu bien, Baraka. Eso deseo. Y por el tuyo. Hazles daño y responderás ante mí. ¡Dora! ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? Empalaje y para acá. Amenazas vanas, Raiden. No verás el torneo. Regresarás a los Páramos sin ningún premio. Hazte a un lado. ¡Cuánto poder! ¡Cuánto poder! ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad y luz. Protejo la Tierra. A esta no le importa la Tierra. Y no le reza a ningún dios. Cuando un dios habla, se le escucha. No eran tan molestos. Solo insultos y gruñidos. Liberemos a los que están en este barco. Encontrarán el otro barco después. ¿A dónde irás, Lord Raiden? El torneo no tarda en iniciar. Únanse a mí en cuanto puedan. Tendremos éxito, Lord Raiden. De eso estoy muy seguro. Tendremos éxito, Lord Raiden. ¡Oh, RACHEL! Otro más de tus aliados cae ante mí Cuando muera reclamaré su alma No conoces su poder Su alma no se doblegará Lo matamos, North Shiloh Aún no Será testigo de mi conquista de su reino Después lo encarcelaré como él hizo conmigo Yo no cantaría victoria antes de tiempo Sabrás que ya gané, Raiden No 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 ¡Gracias! 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 Kunlao, detente. Sirvo al Shinnok y al infierno. Porque Shao Kahn te mató. Y tú permitiste que ocurriera. No seré tan pasivo con tu muerte. Merecías un destino mejor. Este no es tu destino, Lokan. ¿Visiones, Raiden? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que debe pasar. Tu mano fue la que me puso aquí. Un accidente que me atormenta hasta hoy. Te lo agradezco. Me liberaste. Los dioses antiguos a los que te sometes, ayudaré a Shinoka a derrotarlos. Lamento que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí. ¡Sigues! ¡Ah! No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. Hemos luchado durante eones, Raiden. Ahora se acaba, por fin. ¿Qué es eso? ¡Adelante! ¡Ya! ¡En la clase! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ru! 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 ¡Sí! ¡Tieplen ante mí, dioses antiguos! ¡Mientras absorbo el poder de la Tierra! ¡No, Shinnok! Incluso ahora, vienen otros para acabar contigo. Nos quedan 15 minutos. Accederemos al templo por la entrada terrestre. ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto, desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... Lo conseguiremos. Pero por las... ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Los cinturones. Voy a aterrizar. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Me trae recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. ¡Maldición! ¡Varados! ¡Destruyó los cables! Pues, en marcha. Se acaba el tiempo. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráiganmelos! ¿O no? ¡Al bosque! ¡Vamos! Ellos callados. ¡Hábiles! Ermac. Los percibimos, pero el bosque está repleto de almas. ¡Sí! ¡Muy cerca! ¡No no! ¡No no! ¡No no! Op susceptible. ¡No no despeguemos. ¡T wallet! ¡Te creo! ¡Jackie, cuidado! ¡Hazle daño y responderás ante mí! Repta bajo la roca de la que saliste. ¡Quieto! Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí, sí. Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso. Ahora no. Tú elige. Yo pido a Ermac. Eres la cría de Jackson Briggs. Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Tomamos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. Por ti, papá. ¡Aplasta, aplasta, Thor! ¡Aplasta, aplasta, Thor! ¡Trampa! Basta de trucos. Una paliza como se debe. Dos contra uno. Muy bien. Sabemos que Devorah está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¿A uno? Tiene que saber... ¡Luego! Los mataré a los dos. Shinnok está libre. Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos ciernen. La Tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn. Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. Debiste estar con nosotros. Suficiente. Maldita sea. No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tienes sueños raros. Esclavos morirán esta noche. ¡Nita! ¡Nita! Permanecieron unidos contra todos los pronósticos. Guerreros inferiores no lo habrían conseguido. Gracias, Gran Maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior. Pasen al Templo del Cielo. La Tierra depende de ustedes. Lord Shinnok casi ha terminado. Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible. La invasión puede empezar. Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia. Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro. Informa a Lord Shinnok que los Oni y los Oroki están listos. A su orden, los soltaremos contra la tierra. ¿Encontraste el portal de vuelo en los cielos? Sí, pero está protegido. No podemos pasar. Es inaceptable. Cuando la tierra esté destruida, debemos completar la venganza de Lord Shinnok. Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos. Ven. ¿Una guerra en los cielos? Si derrotar a los dioses antiguos... Se acaba todo. Entiendo. Kung Lao... Verlo así... O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno. Vamos. ¡Takira! Te contó tu madre lo que le hiciste a sus amigos. Los maté a todos en un pestañeo. ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos ligados en la muerte. Ven con nosotros. Y te daré una educación de verdad. Buena oferta, mami querida. Pero paso. Paso. Te debo una. Lo recordaré. Atrás, princesa. ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Gracias por la ayuda. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡Metilator! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Que así sea! ¡No matarás a nadie! ¡Ayuda a Jackie! Te dieron una buena. ¡Qué delicadeza! Puedo luchar. ¿Jackie? No es nada. Como en Irak. ¡En Irak! Lárguense. Nosotros nos ocupamos. ¿Qué? Solo estorbaríamos. Ni pensarlo. Demonios. Tengan cuidado. Nos veremos después. Saborean tu carne. Escarban. Crecerán en tu interior. Roerán tus entrañas. Por los dioses. ¡Papá! Primero el padre, luego la hija. ¿Tendrán el mismo sabor? Eres el bicho y yo el parabrisas. Hola, Primor. Ya soy mayor para eso. No. Ve por Shinnok. Pero... Pero... Te quiero. ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine a todo su linaje. Si lo quieres, sobre mi cadáver. Si... Si... Así está mejor. Observe, señorita Cage, como desgarro la carne de su padre. Esto es lo que les espera a los que me desafían Una muerte atroz, exquisita ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Lo llevamos en la sangre El poder de tu padre no te salvará No esperes sobrevivir Sufre a Cage ¿Fuiste tú? Genial Cassandra Cage Ponme en el Jinsei ¿Qué? ¿Héroes, te matará? Debo purificarme ¡Ahora! Peruni no ¡Ahora! ¡Mexector! ¡Ah! ¡Mexector! ¡Gracias! ¡Gracias! Retirémoslos. ¡Gracias! Ese paseo... ¿lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cocteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Tenías que llegara con alguien como tú? ¡Graciosa! ¡Graciosa! ¡Bonita! ¡Salve el mundo! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Aíslen a Shinnok y Devora! ¡Traigan al médico! ¡Fuera! 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 Tal como pensé. He permitido durante mucho que la Tierra sufriera los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos, pero no exigimos compensación ni pago de ninguna clase. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas, más agresión inútil. Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la Tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. Sinók era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. No. 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 No.